Ahorita te lo enseño, ahorita te lo enseño Y yo, Juan Mira, te voy a enseñar ¿Quién es ese? ¡No mames! ¡Oye, güey! ¡Oye, güey! Están igualitos, cabrón ¿Qué tienes oído? ¡No mames! Están igualitos, güey ¡No mames! ¿Tú no sabes si...? Y Juan es un streamer de Andaló Es un... Oye, están igualitos, güey Mira, a ver, a ver, pon la misma... ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Pero yo no soy de Tepito Están igualitos, güey Están igualitos, a ver A ver, ponte de lado ¡No mames! ¡No mames! ¡Oye! Están igualitos, pero pon la cara seria A ver, a ver, ponte ahí No, no, güey, es que no se ve Mira, mira, mira Pon la cara... ¡No mames! ¡No mames! ¡Y Yo Juan! ¡Una gran bienvenida a Yo Juan! ¿Puedes decir? Soy de Andalú ¿Yo? Ah... Soy de Andalú ¡No! ¡Hostia! ¿Es español? Sí, sí, es España Es España ¡No mames! Él y yo... ¡Qué cojones, tío! ¡No mames, güey! Están idénticos, cabrón Y creo que está en Ciudad de México ahorita Ah, es mi primo ¿Crees que...? ¡Ah, neta! Ya se conocían, ¿no? Ya se conocían Tú y él y yo, Juan ¿Ya se conocían? Ya, ya Ok, dicen Dicen que el capítulo número 2 Te voy a poner el capítulo número 2 ¿Me estoy escondiendo? No No, no, no ¡Ay, cabrón!